Pues he tenido a bien, este, venir hasta la ciudad de Apopa y aquí estoy en el parque Noel Canjura, ¿verdad? Acá estoy con el payaso Simonsito y bueno, vamos a tener una bonita conversación con él, pues y quisiera preguntarle, este, ¿cómo nace el payaso Simonsito? Oh, bueno, Simonsito, en su historia, a la edad de los ocho años nos salimos de mi casa porque mi madre tenía muchos hijos y yo tuve que ir a buscar el pan de cada día y me retiré de mi casa a la edad de ocho años, fui a vender periódico y luego fui a un limpiabota, trabajé limpiando, como dicen, en México boleando, anduve boleando, anduve limpiando vidrios en los altos de San Salvador trabajé de apuntador de lotería, me metí a un circo y allí nacía Simonsito cuando yo llegué a un circo, entré de mozo yo era la persona encargada, que me encargaba de cuidar todo, de movilizar todo, lo del circo y no era ni gran circo, era una chinaquita, era humilde, una cosa bien sencilla y bueno, allí conocí al payaso Pochito, conocí a Meninín, conocí a Farolito conocí también a Firuliche, Chocolate, Chocolatito el hijo, conocí a muchos artistas, muchos payasos de tiempos contemporáneos acá en El Salvador y me desarrollé porque aprendí mucho de ellos ellos fueron una escuela para mí, muy profesionales, los payasos antiguos y yo trabajé con ellos y anduve en ese circo y un día no habían payasos y dijeron, bueno, no hay payasos dijeron, pintemos a Oscar, dijeron y pintemos, y me pintaron una señora me pintó la niachita Melara ella me pintó, y ya después me dice ¿y cómo querés que te ponga de payasito? y me acordé yo de un tema que decían Simón entonces, me acordé de un disco de los hermanos Flores que cantaban una canción del pobre Simón entonces, allí avasé yo agarré el nombre y me lo puse de una vez, o sea, allí la señora me dijo Simóncito te vas a llamar me dijo, Simón me dijo, vaya, le dije y así como fueron haciendo Simóncito ya empecé a trabajar en el circo ya andar haciendo correos del circo con las bailarinas, con los acróbatas y con los trapecistas con mucha gente del circo y así fue naciendo Simóncito poco a poco en su desarrollo de la vida y bueno, y como el payaso Simóncito ¿qué nos podrías explicar? como las etapas en las cuales has pasado ¿verdad? como payaso Simóncito, ¿verdad? bueno, sí, como Simóncito, pues yo le agradezco a Dios más que todo, a Dios porque Dios ha sido tan fiel conmigo porque me dio este don de trabajar de payaso y hacer feliz a las personas con mi personaje y me siento feliz porque cuando ya Simóncito se empezó a desarrollar empecé a trabajar ya en los circos ya como artista ya no como empleado, sino que como artista entonces, entro yo como artista al circo y con los días me salgo del circo me meto a trabajar en las loterías en las loterías de los... loterías de cartón y ahí anduve de apuntador después estuve de cantador en la lotería vaya, me salí de ahí me metí a trabajar a las ruedas trabajé con unos señores ricos de aquí en Salvador con Don Víctor Safié, con Don Miguel Safié y con la familia Safié en la empresa Playlampar y recorrí desde México hasta las fronteras de Colombia con ellos allá pues me salí de la empresa y me metí a trabajar a un iClub que se llama La Llave Dorada en Panamá y ya estando en Panamá me presenté un circo que se llamaba el Circo Chaflán que era de un payaso famoso de Panamá que decían el payaso Chaflán en ese tiempo yo me regreso para mi país y ya estando aquí organicé un hogar con una muchacha y me quedé aquí en el país y allá cuando me quedé pues no había en qué trabajar y me fui a meter a los buses a vender a los buses en la noche me iba a los bares a ver cómo era el movimiento de los bares a estudiar el movimiento hasta que un día llegué pues de Marañón y ahí me dieron chance de que cantara ya de nuevo ahí empezó a cantar ya empecé a cantar pero como Simóncito había logrado gracias a Dios después de que yo me sometí a Simóncito nos sometimos a un estudio teatral estudié en el Teatro Nacional acá en El Salvador estudié muchos cursillos de teatro los cuales me han servido mucho trabajé en televisión educativa nueve años estuve en un programa que se llamaba Hola Vecino Prima El Salvador Aquí El Salvador y prácticamente fui uno de los primeros payasos que presentaron en un programa que tiene televisión educativa que se llama La Hora del Niño ese programa es bien famoso La Hora del Niño es famoso entonces allí nos iniciamos con un personaje que era un perrito que habían hecho un perrito de personaje entonces es muy bonito por supuesto me desarrollé bastante soy honesto en decirlo pero en este país los artistas pasamos grandes penurias porque no es lo mismo un artista que nazca en una cuna de oro que un artista que venga de la calle de la línea y nosotros somos artistas que venimos de línea de la calle andamos luchando y así luchando también como artistas hemos colaborado con la gente pobre con los necesitados en los terremotos en los maremotos que han habido hemos estado colaborando con la población salvadoreña en el conflicto social yo no quise emigrar a otro país porque yo siempre pensé de verle el final a este país del conflicto pero en ese conflicto social nosotros pasamos tantas penurias que no se imaginan todas las cosas yo tuve la oportunidad de poder emigrar para los Estados Unidos y a otros países pero yo renuncié a esas oportunidades no es porque no lo que pasa es que yo amo a mi país y yo esperaba verle el resultado ahora pues estamos siempre en esta lucha como un artista pobre porque somos pobres pobres y luchadores en este país y con la esperanza de siempre pues lograr el éxito y llevarle alegría a todas las personas fíjate que te quería comentar algo yo creo que por cultura en nuestro país lastimosamente el artista no es apoyado ¿verdad? ¿qué me podrías explicar pues en ese caso que que tenemos acá en nuestro país va de que no apoyamos al artista nacional pues ¿verdad? sino que apoyamos más artistas internacionales pero no lo nuestro ¿verdad? lo que pasa es que ahí es algo algo de cultura financiera porque México y los países europeos tienen muchos muchos muchas personas que se dedican al desarrollo de espectáculos y ellos son managers de muchos artistas y aquí en nuestro país no hay quien quiera invertir en el artista nacional aquí no hay un teatro donde digamos el artista del arte popular o jaguar vaya a presentarse y que la gente vaya a pagar porque lo vayan a ver no aquí nos toca venir a cantar y que nos den una corita dos coritas ¿verdad? nos hemos vuelto como quien dice pues un artista que Dios me perdone por Diosero ¿verdad? pero no debería de ser así ¿verdad? aún le agradecemos mucho yo más que todo en mi calidad de Simonsito y de cantante Oscar Romero yo le agradezco mucho al pueblo apopense porque el pueblo apopense nos ha dado muchos méritos y nos ha dado bastante apoyo pero es lastimoso que en nuestro país no haya un desarrollo un apoyo ¿verdad? un apoyo una ley que verdaderamente apoya al artista nacional y que se le enseña su desarrollo para poder lograr generar divisas a nuestro pueblo porque el artista el arte es un mensajero universal el arte y en el arte van todos los artistas los mensajeros los que llevan ese mensaje entonces yo considero que el artista es una de las personas muy importantes se vea de que ángulo como lo quieran ver pero es muy importante porque el artista tiene ese privilegio de poder hacer feliz a muchas personas y de generar divisas a su pueblo México vive bien en México los artistas viven bien porque en México allá apoyan al artista allá al artista apenas lo miran y ya lo ponen en la televisión ya lo ponen en otra cosa y ya lo llevan a los teatros y ya lo cargan y ya lo meten hasta en el cine si es posible y aquí no aquí el artista tiene que sacrificarse por su propia cuenta y de donde sacamos las cueritas para poderlos desarrollar yo quisiera tener un combo yo quisiera tener un combo y hacer felices a las personas y que toda la gente sean felices hombre pero que pasa yo no tengo dinero para comprar eso pero algún día primeramente Dios sé que Dios nos va a bendecir y que la esperanza de hacer feliz al pueblo con nuestro arte lo vamos a lograr sí otra cuestión que te quería preguntar verdad es que le dejo un mensaje a las personas que que quisieran incursionar en esto de ser artista pues acá en El Salvador qué mensaje le podrías proporcionar pues ya sea a un niño o una niña que quisiera o tenga la expectativa de de querer ser un artista verdad como como ustedes lo han hecho pues verdad a todos los niños de mi país y del mundo entero quiero enviarles este mensaje que dentro de lo que es el extracto la plataforma educativa educativa de los pueblos tienen como lineamiento lo que es el tema del arte entonces el arte es es una palabra tan tan este plural plural porque el primer artista que tuvimos fue Dios que creó toda la creó todo el universo perdón y creó todo entonces en base a eso nosotros somos creativos y los niños son creativos yo lo único que les puedo decir a los niños del mundo es que se desarrollen que luchen que miren la forma de cómo aprender a usar un instrumento o que canten pero que no solamente se dediquen solamente a eso sino que también a sus estudios que profesionalícense porque en nuestro medio el artista necesita personas que sean profesionales para que lleguen a una asamblea legislativa y se abran y hayan leyes que beneficien a los diferentes extractos sociales artísticos del pueblo así que mi mensaje es que usted se prepare y que a través de la preparación que usted tenga de sus estudios lleve también la preparación artística eso le va a ayudar hasta para destrezar su extracto de estudio también quería que tú pues mencionaras acá en mi canal Misael Rodríguez mencionaras como la gente puede contactarte como puede hacer para contactarte y quiero que por este medio des tu número telefónico sí quiero decirle a toda la población en general más que todo a mi país y a los países pues del mundo que miran este canal el canal de Misael y Misael es una de las personas que que se están desarrollándose para llevar darle la oportunidad a muchos de los artistas nacionales para que podamos tener un pan de cada día una comida un plato de comida porque por eso nosotros trabajamos porque necesitamos ganar el pan de cada día ahora yo le agradezco mucho a este canal y espero que Diosito Santo lo alimente y que siempre esté al pie del cañón y que usted que nos está viendo recomiéndenos con todas las personas que sean sus amigos porque el éxito depende de usted hacia nosotros muchas gracias yo les agradezco mucho sé que y si usted desea contactarme no se olvide que usted me puede llamar al teléfono 76 01 34 76 allí me va me va contactar o si no puede llamar a esta página de don Misael Rodríguez Misael Rodríguez que él es parte de mis managers bueno ya estamos terminando esta entrevista pues y nada más te solicito de que le des saludos y bendiciones para mis queridos suscriptores de mi canal Misael Rodríguez no para todos ellos que le diga algo que yo le diga que yo le diga vale puede decir algo en realidad le puede decir gracias muchas gracias por no fallar la audiencia en su en su inscripción en este canal con nuestro amigo Misael Rodríguez no no se olvide usted siga adelante que nosotros estaremos generándole más alegría y más entusiasmo a todas las personas que miran este canal y que Dios me lo bendiga me lo guarde me le dé los mejores éxitos deseados en cada uno de sus trabajos